Bienvenidos a un nuevo video de mi video, hoy es un misterio de hogar, que parece ser una construcción debajo del mar. Estoy aquí porque tengo que encontrarle un libro del profesor de espíritu. Si vas por el tiempo, comencemos. Barron por haber desmanifizado hacer este video tan tarde a estas horas de la mañana, pero tuve que estar haciendo mucha tarea de inglés que me dejaron. Y aparte, también ya tengo muchos. Aquí no está el libro del profesor Esbifen. Esto parece ser... La Comisión La Comisión Más información www.mesmerism.com 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 Esto parece ser un gran templo. Vamos a buscar si el libro está aquí. Aquí no está. Esto parece a ver son. Una pequeña pirámide. Aquí no está la pinta. Aquí no está la pinta. Bien. Y aquí no está la pinta. Y aquí está un poco este libro del Profesor Stephen. Y aquí está un poco este libro del Profesor Stephen. Y aquí está un poco este libro del Profesor Stephen. Y aquí está un poco este libro del Profesor Stephen. ¡Suscríbete! 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 y 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 No, 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 no. No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no